buenas amigos amigas suscriptores suscriptores y colaboradores estamos aquí como os he dicho en el último vídeo voy a subir el de duplicar el que estoy subiendo yo de la cola que lleva tiempo y los parchan y seguidamente os subo como vender vale masivamente vale como vende las dúplicas masivamente entonces sesión por invitación está todo claro vale tendremos que tener lo de yo me pongo reaparecer en la granja pero da igual lo de actividad ocultar y con o menos interacción ocultar y con actividades personalizados vale que estén personalizados entonces vamos a entrar tendremos que tener el centro de operaciones con las lámparas aquí dentro y en las instalaciones tenemos que tener el leyes vale vamos a hacerla así rapidito para que veáis que rápido de duplicar uno y otro uno y otro desde que os subí el vídeo está aquí vale duplicando uno y otro entonces como os digo pondremos aquí las lámparas como siempre nos bajaremos nos cambiaremos de indumentaria menú interacción nos cambiamos de indumentaria vale que salga la bolita abajo a la derecha como veis cargando si acabáis de reaparecer pues nos van a salir las actividades no me salen vale vamos a salir fuera vale y una vez aquí abriremos el mapa nos pondremos al lado una actividad caiga al lado de nuestras instalaciones vale cuadrado x y cuando nos suba si nos hará una venta si quiere ser anfitrión cual círculo vale botón ps vamos a ir a comunidad o amigos a buscar un amigo esté jugando a jet online y nos vamos a unir vale vale ya me uní a un amigo está jugando a jet online vale la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir como veis tiene la misma puntería porque ha repetido la alerta le daremos doble botón ps iremos a buscar a otro amigo vale vale ya me uní a otro amigo al siguiente de la comunidad en la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir como veis tiene la misma doble botón ps nos uniremos a otro vale así a uno y a otro hasta que encontremos puntería diferente vale la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir me uní a otro vale esta alerta también nos vale vale aquí círculo vale aquí está también nos vale vale como veis estamos aquí voy a comprobar la puntería porque me llegó de primera esa no me llegó primero la alerta de seguro que quieres unirte comprobaremos aquí bien la puntería vale antes de entrar a la instalación la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir vale círculo entonces vamos a entrar a la instalación es que como me hizo una cosa rara al teletransportarme por las actividades pues por la actividad voy a comprobar más vale estar seguro que luego falle algo entonces vamos a entrar a instalación esto es muy rápido muy fácil bien y 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 está por aquí abajo cuando pasamos el mostrador ese de los aperitivos a la derecha está la puentecita para abajo y aquí es muy sencillo es muy sencillo mirad, vosotros dadle flecha derecha simplemente, veis que se ve coge, se agacha, aprieta el botón que diga, se agacha, coge el bote se lo coge, se lo abre vale y cuando le pega, veis que el primero levanta y pega cabota cuando le pega la cabeza atrás del top, cuadrado x, vale, porque os digo esto, porque mirad, ahora es flecha derecha botón options, x toquecito al táctil nos venimos aquí a la izquierda del top y cuando pegue la cabota atrás del top, cuadrado x no está disponible, vale, pues x no ha salido, porque no está disponible porque hemos comprobado la puntería del amigo, es normal, vale, no pasa nada es muy sencillo mirad, voy a abrir el mapa yo lo voy a explicar yo tengo las instalaciones aquí, vale pues para ver mi muñeco me viene mejor aquí pero hay gente que tiene las instalaciones o la manía de venirse a esta vale, si tú tienes las instalaciones por aquí, pues aún lo vas a tener más fácil run, ya veo la cabeza del muñeco o run, aquí la veo mejor como queráis, vale yo utilizo esa porque me gusta eso ya está, entonces porque me viene mejor a la hora, tiro a la izquierda del todo y la encuentro entonces según donde tengáis la instalación fijaros en eso en la cabeza que pega para atrás el bote y cuando apretáis option donde tenéis la actividad, vale entonces le vamos a dar flecha derecha botoncito options x toquecito al táctil yo me vengo para acá vosotros poneros la que veáis el muñeco y cuando pegue la cabota para atrás cuadrado x ya está cargando así de sencillo es pero eso sí cuando pegue la cabeza atrás del todo la cabeza este atrás del todo como veis no cuando empiece a ver que la mueve un poco no, cuando atras del todo vale entonces ahora nos vamos a venir aquí al LG este vídeo ya lo subí un par de veces al canal, vale lo estoy subiendo más que nada para luego que veáis como los vendo de uno en uno vale yo como veis ya he duplicado algunos desde que subí el vídeo ese pues he duplicado dos, tres, cuatro para ahora venderlos seguidos y deciros como es vamos a duplicar uno más tres dupliques se ve desde que subí el anterior vídeo hace nada ahora vamos a subirnos al coche cuando estemos subiendo en el coche con la puerta cerradita y todo doble botón PS nos unimos al amigo vale en la primera alerta vale no viene la primera alerta mantenemos R2 X círculo X y cuando se baje el muñeco soltamos R2 entonces nos va a sacar normalmente a otras instalaciones que no son las nuestras como veis como veis son unas instalaciones y no son las nuestras da igual nosotros nos vamos a ir al bunker como con la esto mira que os iba a decir para que no salga la alerta esa que digo siempre de si quieres ser anfitrión lo que tenemos que hacer botón options online opciones accesibilidad cerrada vale y ya está entonces botón options online no mentira botón options X al mapa y nos vamos a venir a una actividad que esté cerca de nuestro bunker vale que acabamos de salir de la instalación al bunker cuadrado X y aquí doble botón PS nos uniremos al amigo y en la primera alerta a doble botón PS nos volveremos a unir y en esta alerta círculo si nos repite la alerta buscamos otro amigo ya sabéis de tener puntería diferente la excepción a la que intenta unirte tiene un modo puntería diferente algo así pone vale entonces vamos a entrar al bunker o si va a hacer dos pero vamos a hacer uno solo es muy sencillo ahora os lo digo vale una vez que estemos aquí nos vamos a subir a las lamban como veis al bajarnos de las lamban vale que la dejamos ahí aparcada al bajarnos si nos cambiamos de indumentaria que nos salga la bolita naranja como vais a ver mejor vale hay gente que se queja me desaparece el easy les dejaba las lamban y no les desaparecía pero si les desaparece las lamban que hagan eso cuando se bajen de las lamban que guarden se cambien de indumentaria aquí en el centro flecha derecha x vale la alerta es porque hemos duplicado vale entonces ahora desde aquí nos subiríamos otra vez sacaríamos las lamban R2 así de sencillo sacaríamos las lamban y lo que os digo yo la pongo aquí vale más o menos vale ponerla más hacia la izquierda que hacia la derecha vale y al bajarme me cambio de indumentaria que salga la bolita naranja vale me acabo de cambiar no se si va a salir para decirlo pero mirar si ahí la tenéis y desde aquí ya botón options x al mapa un toquecito al táctil y nos venimos a la instalación en la instalación hacemos lo de la maquinita cuando salgamos fuera de esta instalación o de la otra que me salta a mi nos venimos aquí otra vez y ya está es muy sencillo muy rápido ahora la manera de vender vale la bandera la manera de vender sin que os salga alerta vale vale entonces llamaremos al mecánico 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 vamos a llamar las lambas donde la tengamos que la queramos vender la lamba en el easy lo que tengamos duplicado vale me imagino que si tenéis deluxos también servirá pero no lo he probado con deluxos la verdad ahora cuando me cambie de de cuenta o mañana lo probaré y lo pondré en la descripción si funciona con los deluxos entonces esto es muy importante bueno importante es más bien para ahorraros tiempo vale última ubicación nos cambiamos a última ubicación vale sesión por invitación vale vamos a ir a los customs por eso digo última ubicación porque así cuando reaparezcamos vamos a reaparecer allí y vamos a poder llamar al mecánico meterlo dentro vale otra vez y no vamos a tener que venir a nuestro bunker o a nuestro departamento a nuestro caraje a nuestro apartamento donde sea entonces entraremos lo que tenemos que hacer es muy importante darle golpes al coche y que nos ponga reparar nos tiene que poner reparar vale y vamos a venderlo sin reparar vale x x y x como siempre tres veces en cuanto nos veamos fuera opciones online creador rápidamente vale x a la alerta y en creador vamos a irnos a una por invitación vale una vez aquí como os digo botón options online jugar gt online sesión por invitación vale como veis aparecemos aquí y como veis mal al dinero vale vamos a llamar al mecánico otra vez n y tal otra el man no vale teníamos cuatro ahora tenemos tres está bien está el dinero tenemos cuatro ahora tres Vale, vamos a meter la siguiente Aquí no hay trampa ni cartón Lo que pasa es que solo voy a hacer dos o tres Para que el vídeo no se alargue aquí Vale, entre una cosa y otra Pero aquí no hay trampa ni cartón Esto es así Lo que tengo que probar es con Deluso Si funciona, vale, con Deluso Se me ha olvidado darle golpes al coche Darle golpes y que ponga Reparar, que a mí se me ha olvidado Que no os lo pondrá Es importante Y vender sin reparar Ahora haremos el último Y le daré golpes Entonces XXX vender Y aquí rápidamente Botón opción Online creador Hacer esto rápido Porque si no No funcionará Nada más que os veáis Fuera de los custos Opciones online Creador Y aquí opciones online Jugar set online Sesión por invitación Vale, no voy a hacerlo más largo Esto lo único que tenéis que tener en cuenta Es darle unos cuantos golpes Bien Y nada Y nada Una vez aquí Una y otra vez Una y otra vez Ya lo habéis visto Y ya está No os excedáis Haciéndola muchísimas veces Porque os han dado la alerta Igual, vale Y nada Muchas gracias por suscribirse Muchas gracias por vuestro apoyo Y nada Un saludo Hasta luego Y darle al like Eso sí Si queréis la colección esa Hay que llegar a 50 likes Vale El vídeo es Pues eso Si quiera la colección Llega a 50 likes Vale, algo así Miradlo y darle al like Gracias Y hasta luego Chau Chau